La señora Lady Olaya Preciado pide a través de este medio de comunicación a las autoridades competentes, en especial a la gobernadora de Tumbes, Cecilia Romero, se le brinden las garantías necesarias para su vida. Oigan igualmente a las autoridades, la señora gobernadora ha ido a hablar porque hemos sacado garantías personales, pero nada es nada, hasta ahorita veo yo una garantía que nos brinda, incluso yo salgo, yo trabajo en limpieza de la municipalidad, yo regreso, entro a las 3 de tarde, yo regreso a las 10, supuestamente 10 y tanto, y cuando vengo señorita, anoche que llegué, ya estaban las motos que me esperaban para poderme agredir. La mujer que mostró un gran moretón en su antebrazo derecho, dijo que unos sujetos de la banda Los Mahaos, junto con el señor Walter Agurto Zárate, la habían golpeado el sábado pasado, cuando ella se acercó a cuestionarles el hecho de que por qué le lanzaban piedras a su techo. El señor Agurto, el día sábado pasado, que pasó, el señor Agurto, yo me voy a reclamarle el porqué de la tirada de las calamidades, entre ellos están Los Mahaos, y el porqué de las tiradas de las calamidades, entonces yo me voy a reclamarle, así, por qué me tiras piedras, por qué eres malo, entonces el señor Agurto le entrega al hombre, que supuestamente le ha dicho, quiénes son los que le han robado, le entrega la cadena y me da, y me da en mi brazo, y me dio en mi brazo el cadenazo que yo no pensé, yo dije, me dio en mi cara, señorita, y me dio en mi brazo, señorita, y yo eso es lo que yo reclamo, el porqué yo no voy a poder vivir entonces tranquila. La madre y abuela están preocupadas por lo que puede sucederle si las autoridades no toman las medidas de protección para ella y su familia. Este señor, supuestamente, él dice que tiene dinero, que trabaja en Cobra, él les paga a Los Mahaos, le paga a otra gente, le paga a ese hombre que se llama, se llama Jorge Castillo, él supuestamente vive en toda la, de aquí de la calle Sarumilla de la San José, él vive, señorita, y él se la pega de mucho, pero no bueno y sano, señorita, sino mareado y fumado. Viene, señorita, y se vuelve loco tirándonos piedras ese día, si ha sido. ¿Usted pide garantías para su vida, sus hijos y sus nietos? Para mi vida, para la vida de mis hijos, de mi hijo, Luis Miguel Castillo, yo pido garantías para él, para mi esposo, él es de Mahao, Junior, ese tal Junior, Junior es Benavides Lojas, ese día en la obra, mi esposo es operario, y ese día en la obra, señorita, de aquí atrás de los jardines, le ha querido cortar su yugular, y eso yo así no voy a poder vivir tranquila, señorita. Cabe indicar que estas acciones de las que vienen siendo víctimas, se habrían iniciado cuando Gurtos Arete acusó a su hijo y a otros hombres de haberle robado algunas de sus pertenencias en su vivienda.